Desde los 25 años, Rogelio Ortuzar hizo suya la finca de su padre. A la responsabilidad de mantenerla productiva, sumó a la de cubano comprometido. La gran obra social que entregó por Pinar del Río los primeros títulos de tierra, evoca en este héroe del trabajo un sentimiento de reafirmación revolucionaria, desde donde ha demostrado ser más útil a su país. Lo que han hecho los científicos de hoy y noche, ha hecho la dirección del país, y ha hecho este pueblo, hoy los campesinos estamos en el llamado a contribuir a ese apoyo superior, porque tenemos que salvar la revolución aportando en este momento, y que el pueblo tenga lo que tiene que tener. Lo anterior trascendió durante la primera de un ciclo de reuniones que tendrá lugar en el país para dar seguimiento a las transformaciones en el sector, con el fin de alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria en aras de sortear la actual crisis económica generada por la COVID-19. Encabezado por el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, en el intercambio con productores de más de 40 estructuras agropecuarias de la provincia, los campesinos asumieron el compromiso de responder desde el surco a la situación excepcional que vive el país. Están las condiciones, están los hombres, materia orgánica, está la semilla, está la tierra, por tanto, ¿qué nos falta? No falta nada para esas cosas. ¿Qué falta? La intención, la unidad con los campesinos. En Pinar del Río, como parte de la estrategia de implementación del paquete de medidas aprobadas recientemente, varias experiencias buscan revitalizar una agricultura que todavía no logra los niveles productivos necesarios para responder a la demanda de la población, refirió el también miembro del buro político Salvador Valdés Mesa. Nuestros objetivos y lo más estratégico que ha tenido la revolución para resistir 60 años de bloqueo ha sido la unidad que ha caracterizado a nuestro pueblo, a lo que ha estado convocando nuestro presidente. Fortalecer la unidad monolítica de nuestro pueblo, junto al partido, al gobierno y la revolución y a la irrevocable decisión de construir el socialismo. No vamos a abandonar nuestro sistema, lo vamos a perfeccionar. Vuelta Bajo, con el 87% de cumplimiento del plan de siembra de la campaña de primavera, tiene el desafío de volcar en el campo los esfuerzos y recursos propios, lo que demuestra que satisfacer la mesa de cada Vuelta Bajero es un compromiso al cual nos renuncian los campesinos del territorio más occidental. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.